Empieza Cuaresma y es el momento para recordar los valores que deben inculcarse en familia. Cada núcleo familiar maneja los propios, pero en términos generales son los mismos, y casi casi podríamos decir que son universales. Valores como el respeto, la honestidad, la pertenencia, la bondad, comunicación y generosidad. Ayuda a que hay un marco de referencia para la vida, y estos son los valores. Y pues tenemos diferentes tipos de valores, como la felicidad, la comunicación, la generosidad, la honestidad, y todo esto ayuda a que si desde pequeños se van fomentando en cada uno, desde los padres hasta los hijos, haya unas relaciones de confianza y permitan como que la familia vaya cumpliendo metas, objetivos. Entonces es muy importante que la familia se comuniquen y establezcan los valores que se van a dar entre ellos y que sean congruentes, ¿qué quiere decir? Que los padres lo cumplan para que los hijos lo cumplan. Cada familia ve estos valores de una forma distinta, algunas le darán prioridad a unos más que a otros, pero es importante que en pareja siempre los padres se coordinen y lleguen a un acuerdo de cómo se promoverán estos valores con sus hijos. De preferencia, pues cuando son parejas y todavía no llegan los hijos, pues es importante como que haya una comunicación y vean la congruencia que ellos están haciendo, qué valores están teniendo y de esta manera ponerlos como ejemplo con los hijos. Esto se puede dar implícitamente, o sea que no se hable, pero también se puede dar explícitamente donde ya haya un acuerdo. Es en la infancia cuando se debe educar y transmitir estos valores. Es parte del núcleo familiar. Inclusive, es recomendado generar costumbres y tradiciones propias de cada familia. De esta forma se resalta el valor de la pertenencia, con ello el amor y el autoestima. Cuando viene la familia, pues obviamente se casan dos familias, la familia del hombre y la familia de la mujer y se casan y empiezan a mezclar todo el estilo de crianza de ambos. Y siempre es muy importante como ver qué está funcionando y es adecuado y qué cosas ya no son adecuadas e implementar lo que nosotros creemos. Ahora sí esta nueva familia. Como cada uno divorciarnos de nuestra familia es hacer algo nuevo, pero hay valores universales que siempre son buenos que sean en todas las familias, como te dije. Ahora sí que la honestidad, la comunicación, la justicia. Para California es Alejandro Cevillo.